Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49. Me desaparecí, también me tomé mi bye week, la neta, ¿no? Después de los últimos resultados necesitaba irme a pensar, a meditar. Me fui a un monasterio tibetano para encontrar otra vez mi zen y saber qué demonios pasó y cómo manejarlo. Bienvenidos, carnales, qué chido que están aquí. sí me ausenté un ratito, la neta es que también me tomé unas pequeñas vacaciones, después dije no hay nada de los Niners, vamos a descansar porque la neta ya saben que no paro casi en todo el año aquí entonces pues creo que también me lo merecía pero gracias por estar aquí, ya saben que estoy en iVox, en Spotify, ahí me pueden escuchar redes sociales, ahí están apareciendo ¿qué más? vuélvanse miembros, ya hice el sorteo no lo reclamaron, así que se siguen acumulando cosas y ahora en noviembre viene el sorteo Magno, vamos a regalar varias cosas y ya está por llegarme un regalazo, neta un regalazo que tengo que pensar muy bien cómo lo voy a regalar a los miembros del canal y voy a ver si algo le doy a los suscriptores etcétera, etcétera pero bueno, ya no me extiendo porque luego me regañan, que porque muchos avisos parroquiales y al grano, ¿no? miren tengo información relevante que ahorita vamos a platicar pero bueno ¿qué pasó? esta semana no jugamos descansamos con nuestro bye week y resulta que a pesar de no jugar ganamos porque somos otra vez líderes del oeste de la nacional nuestros comparsas o nuestros compañeros de división perdieron todos los Seahawks los Cardinals y los Rams fueron apaleados brutalmente en cada uno de sus encuentros y pues eso nos vuelve a poner como líderes de la división oeste de la conferencia nacional creo que ganamos sin perder y sin jugar eso es muy divertido no la neta pero bueno la conferencia se aleja Filadelfia no perdió los vaqueros no pudieron sacar el juego y pues bueno ahí está ahí está el tema pero bueno los 49 sucedieron cosas como todos bien saben antes de la fecha límite de la fecha límite para transferencias los Niners se hicieron del señor Chase Young este Edge proveniente de Washington proveniente de Ohio State que fue compañero de Nick Bosa ahí en sus años de los de los de Ohio ¿no? Hawkeyes ¿no? se llaman creo este y pues bueno la neta es que yo aquel 2020 cuando era ese draft ¿no? recuerden que nosotros en 2019 nos llevamos a Nick Bosa segundo pick global del draft ¿no? este y pues bueno 2019 2020 Chase Young fue igual segundo pick global detrás de Joe Burrow ¿no? coreback de Cincinnati y llegaba también con todas las gerenciales ¿no? eran una dupla bestial ahí en Ohio estos dos y se vuelven a reunir yo recuerdo que en aquel draft este yo decía híjole condenado Washington se lo llevaron y la neta que envidia yo a mí me dio mucha envidia que se lo llevara Washington y miren la vida es así y nos lo pone lo cual creo que le da un reload a nuestra ya de por sí plagada de estrellas frontal de los Niners ¿no? estaba yo viendo o sea tenemos a Nick Bosa Eric Armstead Jabón Hargrave y ahora Chase Young yo no sé si hay una línea defensiva más talentosa y más nutrida en la NFL que esta que está aquí además por ahí en la rotación pues ya saben que está Randy Gregory que supongo que estará teniendo también todavía muchas snaps en este juego irán involucrando poco a poco a Chase Young Randy Gregory no tardó tanto en involucrarse pero tampoco fue de impacto como pensábamos ¿no? Drake Jackson que empezó muy bien la temporada y ahorita se ha estado apagando pero pues también es un talento ahí que viene de nuestro draft ¿no? este por ahí anda aquí en este Kevin Gibbons o sea tenemos tenemos profundidad en la línea defensiva hoy en día y me parece que insisto no veo una línea defensiva más talentosa que la de los Niners en este momento la neta es que está cañón y este movimiento a mí sí me sorprendió y pues vamos a hablar un poquito de lo bueno y un poquito de lo malo de Chase Young ¿no? ¿qué es lo bueno? pues sí eso llega con todas las credenciales del colegial llega con un pick global segundo en 2020 para el Washington Football Team ahora Commanders este y tuvo una carrera muy exitosa en Ohio ¿no? con Washington pues ha tenido buenos números miren aquí los tengo además de lo que les comento del draft fue novato del año del 2020 2019 Nick Bosa fue nombrado defensivo novato defensivo del año y en 2020 Chase Young fue nombrado novato defensivo del año o sea los dos defensivos novatos del año en años consecutivos en esta temporada Chase Young lleva cinco capturas cinco tacleadas totales seis para pérdida de yardas nueve golpes al mariscal y una cobertura de pase es lo que lleva hasta el momento el señor Chase Young que dicho sea de paso me parece que tiene poquitos mejores números que Nick Bosa al menos en lo que baste de 2023 según Next Gen Stats Bosa y Young son actualmente el cuatro y cinco en presiones de mariscal de campo en la NFL el cuatro y el cinco Bosa con cuarenta y uno y Young con cuarenta presiones de coreback respectivamente o sea tenemos al cuatro y al cinco en presiones de coreback en este momento ya en nuestra línea defensiva Young tiene catorce capturas en su carrera bueno o en su tiempo en Washington acumuló catorce capturas de mariscal de campo noventa tacleadas totales veintiséis golpes de mariscal de campo provocó seis balones sueltos y recuperó tres uno fue para touchdown que creo que fue contra nosotros de hecho y y tiene treinta y cuatro inicios en la NFL y aquí es donde o sea esos números son buenos digamos que las capturas no tanto si llegó 2020 lleva dos años y cachito en la NFL y 14 capturas para un edge del que se espera mucho más me parece que son pocas Washington lo está soltando porque necesita recapitalizarse tanto financieramente como en cuestión de draft nos salió muy barato el señor Chase Young nos salió una tercera ronda de este 2020 bueno el próximo 2024 se le debe poco más o San Francisco le tiene que pagar poco más de medio millón de dólares de lo que resta del año lo cual es una ganga para un hombre así y tiene opción de soltarlo después y si se va agencia libre pues los los commanders tienen que pagarle su varo hay opción de retenerlo veremos cómo funciona lo que resta de la temporada del señor Chase Young se habla de que Nick Bosa este bye week se la pasó en el campo con Chase Young como empapándolo enseñándole y ayudándolo con la defensa con el esquema defensivo de los Niners para que lo empiece a entender y para que tal vez su incorporación de full time con los Niners sea lo más pronto posible eso me parece una gran acción de Nick Bosa la neta ex compañero se reúnen creo que van a ser una dupla muy poderosa si no pasa lo malo de Chase Young que que es que se lastima mucho se ha lesionado mucho me parece que 2021 estuvo fuera casi toda la temporada y es un hombre que también tiende a lesionarse y ese es el único punto que me preocupa de Chase Young fuera de eso me parece que es un hombre que nos puede hacer llegar a otro nivel como en la frontal de los Niners además de los cuatro frontales que les mencioné imagínense pues tenemos a Fred Warner que está calificado ahorita como el mejor linebacker de la NFL y luego Drew Greenlow que lo califican como el noveno mejor linebacker o sea tenemos a los dos linebackers en el top 10 tenemos a Charvarious Ward que es de los mejores esquineros en cobertura de pase si lo han quemado todos los queman pero Pro Football Focus lo califica como uno de los esquineros mejor menos atacados y con mayor porcentaje de pases defendidos tenemos atrás a Tal perdón a Talano Ufanga que pues ya fue Pro Bowl o sea todos los que les estoy mencionando son nueve más o menos cuatro cinco seis siete ocho ocho defensivos de los Niners que son Pro Bowlers este que son algunos All Pro defensivo del año Nick Bosa el año pasado dos defensivos del año consecutivos o sea esta defensiva está repleta en este momento de talento por donde lo quieran ver tal vez los eslabones débiles son de Modrio Lenoir Oren Borgs y tal vez Tayshaun Gibson por la edad porque tampoco lo hace tan mal pero ocho de once yo quiero ver que otra defensiva tiene todo el talento que tienen los Niners razón por la cual me parece que en este momento ya el señor Steve Wilkes no tiene pretextos no tiene no tiene pretextos si vuelve a esta defensiva a mostrar mostrarse tan débil como se mostró en las últimas semanas contra Cleveland contra Minnesota y contra Cincinnati el señor Steve Wilkes desde mi perspectiva y es a título muy personal creo que le queda muy poquito tiempo para responder si Dios no lo quiera ¿verdad? los jaguares nos vuelven a dar la rastrada que nos dieron los anteriores me parece que la cabeza de Steve Wilkes ya tendría que estar considerando ser volada y por el momento tal vez meter un interino yo creo que Chris Kokurek nuestro coach de línea defensiva es un hombre que lo podría hacer bien toda vez que su principal ¿cómo se llama? pues credenciales de entrenar a la línea defensiva de los Niners que ha sido la unidad dominante de este equipo no nada más de la defensa de este equipo durante los últimos 3-4 años entonces Chris Kokurek me parece que podría regresar a las bases que hablaba Richard Sherman yo estaba viendo un podcast de Richard Sherman y él decía y le preguntaban qué es lo que estaba pasando con la defensa y decía que Steve Wilkes se está equivocando no lo digo yo lo dice Richard Sherman dice que tiene que regresar a lo básico a jugar la defensa con la que los 49 han dominado la NFL en los últimos 3 años mínimo que es cargar con 4 y cubrir en zona cover 3 cover 6 estar cubriendo las zonas dejarle muy pocos espacios a los corebacks para lanzar y tienes a 4 hombres que están diseñados para presionar al coreback haciendo maniobras haciendo cruces buscando confundir a la línea ofensiva escondiendo cargas que no esperan y Steve Wilkes se está equivocando al ir con tantos hombres a la línea a cargar y dejar en dueños personales a los esquineros a los que han estado quemando a diestra y siniestra tanto a Lenoir como a Charbaris World esta defensiva está diseñada para jugar en zona y cargando con 4 si de repente a lo mejor poner algún hombre de más por ahí pero sobre todo es cubrir atrás con 7 y cargar con 4 para que los corebacks no tengan tiempo o no tengan espacios que es lo que le estuvo funcionando en las épocas tanto de Robert Sala como de The Michael Ryans entonces si Steve Wilkes se sigue casando con la misma me parece que vas a tener que ser lo que le va a tener que cortar la cabeza es su necedad al final es un coach de backs defensivos si alguna vez tuvo la oportunidad de tener el rol de coordinador defensivo con Carolina no lo hizo tan bien entonces acá está resultando un experimento fallido desde mi perspectiva por lo mostrado en los últimos 3 partidos me parece que Wilkes tiene que volver a lo que hace grande a esta defensiva que es jugar como jugaba con Ryan y jugar como jugaba con Salah tal vez de repente implementar algún paquete uno o dos paquetes que también pues yo leía por ahí eso el problema con Wilkes es que sus cargas son muy descaradas los corebacks saben exactamente por donde viene y no las esconde entonces hay cosillas ahí con Wilkes que creo que se tienen que resolver porque por personal en este momento yo no veo grandes realmente justificaciones para Wilkes y decir que que el equipo no le funciona o que la defensa no si tenemos como digo dos o tres eslabones pero todas las defensas en la NFL lo tienen todas las ofensivas no puedes tener no es el Pro Bowl no puedes tener lleno a tu equipo de estrellas San Francisco tiene el 70% de estrellas en la defensa esto ya es una cuestión de arriba esta es una cuestión de coach que también es otro tema que ha estado hablando Shanahan que están estudiando la posibilidad de que Wilkes baje y que estén en la banca con los jugadores y no hay arriba donde pues no no hay esa comunicación que se tenía con nuestros antiguos coordinadores defensivos ¿no? pero bueno por ahí me parece que es esta edición de Chase Young me parece que están tratándole de ayudar a Wilkes y si con eso no puede Wilkes me parece que la chamba la tiene que agarrar alguien más en lo que se busca algún otro coordinador defensivo o si es que un interino resulta hacerlo bien y resulta conectar con estos jugadores que por ahí hay una foto que han dado circulando no sé si la han estado viendo o la han visto donde está Wilkes hablándoles como en el casillero a su defensa y la neta la mirada de los jugadores lo dice todo ¿no? hay veces que una imagen dice más que mil palabras y me parece que en ese sentido Wilkes está perdiendo a sus jugadores y insisto si no pasa otra cosa esta defensiva se puede romper no el locker pero si puede haber una ruptura entre defensa y coordinador y eso sería muy triste porque insisto este personal este trabuco que tenemos de defensiva no puede estar dando los pobres resultados que ha dado al menos las últimas semanas ¿no? yo espero que este bye week haya servido para resolver todo esto y se viene un reto importante que son los jaguares un reto que también vamos a enfrentar pues ya también recargados en otras líneas Divo Samuel dijo que ya está listo que él ya va para adentro Trent Williams parece que también ya va a estar para jugar y por ahí Sammy Wumac me parece que también ya regresa lo cual podría me gustaría ver a Sammy Wumac como níquel en lugar de Isaiah Oliver al menos alternándose ¿no? insisto Isaiah Oliver es un muy buen tacleador pero me deja defiendo en las coberturas no es que Sammy Wumac sea mejor yo no lo puedo asegurar pero lo poco que le vi al chamaco el año pasado al menos me gustó tanto en pretemporada como algunos chances que le dieron en temporada podría ser ¿por qué no? pues ver qué pasa con Sammy Wumac ¿no? pero bueno me parece que llega a plantilla más completa más entera ¿no? no veo una lesión de consideración y ya teniendo a nuestro tackle all pro el mejor tackle izquierdo de la liga adentro teniendo a Divo Samuel que es un arma muy peligrosa y que le quita presión a ojo o le quita foco a Christian McCaffrey y que ayuda también en la zona profunda a Brandon Ayuk me parece que son dos adiciones que nos van a ayudar mucho más la de Chase Young yo quiero ver qué tanto involucran a Chase Young viene de un sistema defensivo parecido al de San Francisco entonces quiero ver qué tan rápida su incorporación en esta defensiva y vamos a ver los resultados que nos pueda ofrecer el señor Chase Young que yo espero que sea una maravilla como lo eran y que sean esa dupla asesina que eran en Ohio State lo viene haciendo bien este año 5 capturas insisto 15 tacleadas totales 6 para Pérez de Allarda 9 golpes al coreback y un pase defensivo me parece que son buenos números para un jugador en 8 semanas prácticamente vamos a ver qué le aporta yo tengo mucha esperanza yo quiero ver un regreso fuerte de los Niners Fred Warner dijo vamos a tener un regreso muy sólido yo espero que así sea estaba viendo yo hace rato unos videos de que ya están regresando a las prácticas los veo motivados los veo concentrados los veo con mucha intensidad me parece que traen ganas de regresar con todo y es el momento exacto y ya no hay mañana los Niners tienen que encarrilarse de aquí y en adelante como lo han hecho las últimas dos temporadas y ganar 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 y ganar porque vienen duelos interesantes insisto Jaguares es complicado Tampa pues es un equipo gitano pero insisto si te amensas te gana y luego ya hablamos de esa trilogía que va a estar bien pesada Seattle Filadelfia Seattle no van a ser juegos sencillos pues por cierto les aviso el Floki ya está ladrando ya lo escucharon ya saben que aquí anda este ese primer juego contra Seattle en de acción de gracias voy a andar allá con mis carnales del Empire Jalisco así que le aviso a toda la banda de Jalisco por allá nos vemos el buen Saturn y Danny y esos carnales me están invitando a ver el juego y pues por allá voy a verlo con ustedes y me va a dar mucho gusto saludar a toda la bandota aljera a toda la banda del Empire Jalisco que la neta me cae muy chido pero bueno viene esa trilogía y luego pues vendrán otros juegos divisionales falta el otro de Arizona falta el otro de Rams faltan los cuervos y va a estar densa la temporada entonces vamos a ver que pasa señores yo por mi parte creo que viene la mejor parte de los Niners creo que tuvieron un arranque fuerte los últimos juegos realmente muy pobres pero creo que de aquí ya consciente y sabiendo y conociendo a estos Niners como son me parece que viene lo mejor de la temporada para San Francisco que tendrá que pelear para no aflojar la división y pelear para intentar alcanzar en la conferencia Filadelfia ha ganado con mucha suerte con ciertas ayudas pero obviamente son un gran equipo no estoy demeritando a las águilas creo que merecidamente van en primer lugar pero creo que si tienen ahí cositas flojas que si los Niners se aplican pueden alcanzarlos en algún momento pero bueno esa es la cosa señores eso es lo que se avecina no es un podcast muy largo obviamente no hay muchas cosas de que hablar salvo pues esta notición que fue la edición de J.Jong por ahí parece que se quedó en el tintero que se podía adquirir a un esquinero de los Osos creo era o de los Gigantes y pues al final por no apuntar en una lista Lynch algo así ya no se pudo hacer el trade pero me supongo que van a esperar que pasa esta semana sobre todo con la secundaria y si no pues se tendrá que buscar ahí algún tipo de transferencia algún agente libre que no tenga chamba esperar a que algún equipo suelte alguno con lo que no pueda ya no sé pero pues se nos fue un esquinero que podría haber venido a reforzar la secundaria yo sigo confiando en Demodre Lenoa creo que no lo ha hecho tan mal obviamente siempre van a atacar más a uno que a otro entonces si se modifica el esquema defensivo me parece que puede empezar a ver otra vez muy buenos resultados porque la defensa ha estado cayendo gacho a la ofensiva también y pues bueno se viene un momento decisivo para los Niners insisto señores a ver qué pasa yo espero que Brock Purdy tenga también un reacuerdo en sus ideas que Brock Purdy pueda volver a a hacer el core que nos mostró las primeras cinco semanas y de esa manera creo que vamos a estar mucho mejor señores este pero bueno no tengo mucho más que agregar señores el Floki ya quiere comer ya me está llamando y pues bueno les mando un gran abrazo a todos señores vamos a apoyar a los Niners es este es este domingo señores es con todos contra los Jaguares este jueves ya hay Canal 49 no entonces no se lo vayan a perder ya regresa todo 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 el Canal 49 este y pues bueno la simulación tendremos que hacer la simulación contra los Jaguars yo creo que me la chuto también el miércoles y pues bueno viene ya toda vez todo el contenido del Canal 49 y les recuerdo viene sorteo no reclamaron el banderín no reclamaron el termo viene otro regalo bien chido voy a regalar una bandera como esta que tengo aquí atrás colgada de los 49 igualita la voy a regalar una que me dio el buen ya de Rodríguez allá está California y por ahí tengo una camiseta de Canal 49 también va a venir buenos regalos pónganse atentos a los sorteos ya son miembros pues ya pónganse atentos a los sorteos si no se les va la oportunidad y luego están quejando de que no ganan nada pero bueno señores les mando un abrazo cuídense mucho mucha buena vibra vamos a regresar con todo ya lo saben ya lo saben ya lo saben Go Niners Go Niners Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.